Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Víctor Bravo, ¿cómo está usted? ¿Qué dice? Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hoy a la mañana recibíamos, creo que más de un mensaje, donde las líneas telefónicas no funcionaban y se está tardando una eternidad en arreglar las líneas telefónicas y a veces directamente no se arreglan. Y esto para aquellos que tienen por ahí un servicio de alarmas monitoreado en la línea fija tradicional, es un gran trastorno. Gracias, Claudio, por darme el pie para comentar que, bueno, los últimos datos están hablando de que muy pronto vamos a ser 8.000 millones de personas, de ciudadanos, en el mundo, hiperconectados. Esto, lógicamente, también llega a la parte telefonía, donde ustedes recuerdan que, como bien dicen, la comunicación del panel de alarma era con la línea fija tradicional, la línea de cobre. Recordamos, ¿no?, el teléfono con disco. En mi caso yo iba a hablar a lo de una vecina, porque no había la posibilidad de que... era algo de lujo. Sí, 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 sí. Hasta una escritura decía que tenía un costo adicional, la propiedad por el teléfono, los costos y los problemas de comunicación. Los 80 y los principios del 90 eran... Bueno, nosotros creo que lo recordamos a todos esos temas que comunicaban, en principio, los paneles de alarma con los inconvenientes de la vulnerabilidad del sistema de alarma producto del corte de la línea telefónica. Eso, para los que en esa época vendíamos los sistemas de alarma, era realmente un problema que, si bien no ocurría frecuentemente, se podía dar esta situación. Hoy, nosotros tenemos sistemas con muchísimo desarrollo tecnológico para comunicar los paneles de alarma. En nuestro caso, nuestra empresa tiene un sistema que se llama Mesh, donde cada propiedad comunica a otra y así hace una red comunicada por antenas que están en los cuatro puntos de Tandil. También la tecnología es inalámbrica, o sea, ya no hay... pasa de ser la línea física a ser una línea digital por modem telefónico, por banda ancha, IP, con chip 4G, lo que ya prepara estos comunicadores de alarma para que no haya ningún tipo de obsolencia técnica futuro. Escuché mientras usted hablaba que, interpreto por lo menos, si me corrige, si me equivoco, que hay distintos sistemas de enlace de comunicación entre, por ejemplo, una vivienda y la central de alarmas. Exacto. Le digo, mencionó Internet, pero también otros... Me imagino que pueden funcionar sistemas de comunicación en un lugar, por ejemplo, donde no hay Internet, en Tandil. Muy bien, Claudio. Sí, los canales de comunicación son por chip, por Ethernet, por Internet, por 4G, por 5G. En toda Latinoamérica, el 2G y el 3G ya no se hacen, las telcos no hacen ningún tipo de innovación tecnológica y están tendiendo a desaparecer en no mucho más tiempo. Por eso no va a haber inversiones, por eso no va a haber más líneas fijas como las conocíamos. Esto genera que ese modem que instalan las telcos no es lo más apropiado para la comunicación como si lo era la línea telefónica, porque ahí pasan más datos, se utiliza más ancho de banda y deja los sistemas de alarma un poco más... Esto es muy técnico, pero lo deja un poquito más reducido. Ahora bien, lo que sí quiero comentar es que más allá de la parte tecnológica, Segur Plus, estos equipos que tienen su costo, porque son equipos nuevos y tecnológicamente que están saliendo al mercado, tienen un costo bastante elevado. Segur Plus los entrega en comodato, o sea que reduce significativamente el costo final del equipo de alarma. Esto es en comodato y a la vez nos da la tranquilidad de tener varias vías de comunicación. Víctor, hay gente que tiene instalados equipos de alarma, quizás que no sean de última generación. ¿Hay posibilidad de alguna manera de modernizar a esos equipos? ¿Hay posibilidad justamente de, aunque sean de otra empresa, se puedan llegar a poner en funcionamiento con nuevas tecnologías? Rodolfo, sí, muy buena la pregunta. No hay ningún tipo de inconveniente. Ningún tipo de inconveniente. Se puede incorporar las últimas tecnologías que hoy ya son las aplicaciones en los teléfonos, ya en un próximo programa me voy a extender un poquito a eso, donde la persona tiene el manejo de su teclado en su mano, ¿no es cierto?, en su teléfono. No hay ningún tipo de inconveniente siempre y cuando se haga un buen asesoramiento para no gastar dos veces. Lo importante es hacerlo inmediatamente para que ese equipo tenga la posibilidad de ampliarlo a detector de humo, a llaveros de pánico, a aplicaciones, a comunicadores inalámbricos, a incorporar sistemas de cámaras. Toda la información es muy buena. Y con respecto a este inalámbrico, no quiero dejar de decir que está el 910, que es del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones, que me lo han consultado, donde cualquier extravío de teléfono, pérdida, robo, llamando al 910, inmediatamente se anula esa línea telefónica. Inclusive hasta para una falsificación del ID, ¿no es cierto?, de la identificación del teléfono, que está ocurriendo mucho. Las falsificaciones de también teléfonos móviles mellizos. Atento los costos que hoy tienen los smartphones esta nueva modalidad. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, interesante entonces. Alternativas a la línea física. Hay muchas y me imagino que habrá un acorde a cada necesidad. No sé, a una casa, a una oficina, a una empresa, si tiene o no tiene internet. En la zona rural. En la zona rural, claro. Eso es fundamental también, ¿no? Sí, que inclusive hoy se acompaña la internet, si es que no hay fibra óptica instalada, con paneles solares para generar la electricidad necesaria para dar funcionamiento a estos equipos, que antes era realmente inviable y solo para zonas urbanas. Otro día también nos vamos a dedicar a hablar de la seguridad que se ofrece para la zona rural y la tranquilidad que puede tener una persona viviendo en Tandil y teniendo una casa en el campo, maquinarias abajo de un tinglado. Bueno, hablaremos de eso también, que realmente le ha cambiado la vida al hombre de campo el hecho de poder estar en la ciudad tranquilo, mirando, observando y monitoreando lo que está pasando en su lugar. Víctor, gracias a ustedes por el espacio. Víctor Bravo, nuestro especialista en seguridad de Segur Plus. Aquí van todos los datos para ubicarlo a él y a la empresa. Víctor Bravo, nuestro especialista en seguridad de Segur Plus.